¿Qué debemos educar? ¿La mente o el corazón? Esa es una excelente pregunta. Sin embargo, me he dado cuenta que el corazón también es inteligente. El corazón tiene neuronas. El corazón también es un centro que realmente... ¿Será que el corazón piensa? No sé. Vamos a ver. Hoy vamos a descubrir. ¿Qué debemos educar? ¿La mente o el corazón? ¿Qué crees? ¿Qué crees que debemos educar? ¿La mente o el corazón? Luisa, ¿usted qué cree que debemos educar? ¿Educamos a la mente o educamos al corazón? ¿Cuál de los dos debemos educar? ¿Cuál es la función de ese corazón? ¿A quién le hago caso? ¿A mi corazón o a mi mente? Esa es una buena pregunta. Esa pregunta siempre la he tenido. Y hoy vamos a trabajar en eso. Hoy también es el primer día del reto de 45 días. El primer día. Ayer terminamos el reto de 45 días. ¿Por qué se hace un reto? Hoy es el primer día de este reto. ¿Y por qué se hace este reto? Este reto se hace porque la mente, la mente nos presta neuronas y nos crean nuevos circuitos neuronales mínimo en los próximos 45 días. Entonces, en 7 días, la mente todavía no ha creado los circuitos. En 21 días, la mente todavía no ha creado circuitos. Pero a los 45 días es como cuando está germinando, como cuando uno siembra, que siembra la semilla, arregla el pasto, adoba, es que adoba, abona la tierra y luego planta la semilla. Todo eso tiene un proceso. Así es nuestra mente. Nuestra mente tiene un proceso. Y ese proceso para crear nuevos caminos neuronales y nuevos programas neuronales se demora 45 días. Entonces, cada vez que terminamos un reto, la mente empieza a reafirmarse y empieza a decir sí, sí lo vamos a hacer, sí lo podemos hacer. Y en este reto vamos a trabajar, los próximos 45 días vamos a trabajar, vamos a trabajar cómo ganar autoestima, cómo amarnos, cómo valorarnos, cómo respetarme, cómo tener el autovalor y no estar esperando que nadie afuera me valore, sino que yo tener mi propio valor, mi propio autoconcepto de que realmente las mujeres especialmente vamos a ganar afecto y vamos a ganar valor. Nos vamos a empezar a valorar. Y ahí entra esa mente y ese corazón. Ahí es donde, ¿a quién le hago caso? ¿A la mente o al corazón? Y cómo nosotros vamos a lograr amarnos, cómo nosotros vamos a lograr respetarnos, cómo nosotros vamos a lograr tener autoestima sin dejar de ser egocéntricas y sin dejar de, digamos, de lastimar a los demás. Cómo hacer para yo amarme sin ser egoísta y no, digamos, abandonar a los demás y entonces volverme egocéntrica. Ese sería un buen punto. Entonces, ahí tenemos que mirar la mente y el corazón y cómo vamos a trabajar. Durante estos 45 días vamos a trabajar este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. ¿Qué estamos inventando? Estamos inventando a la mujer del futuro porque la mujer que hay en este momento es insegura, es estresada, es una mujer que no se define por ella misma, que está gorda, que la autoestima lo tiene por el piso, que permite que la maltraten, que permite que abusen de ella en cualquier sentido de la palabra. Entonces, vamos a trabajar la mujer del futuro que se ama, que se valora y que se respeta, pero esa mujer está en el futuro, esa mujer no está aquí en el presente. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la imaginación. ¿Y dónde está la imaginación? La imaginación está en la mente. Entonces, por eso vamos a trabajar este libro. Entonces, vamos a empezar a trabajar con la pregunta que hicimos. ¿Qué debemos educar? ¿La mente o el corazón? Dime qué tú crees antes de leer. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué debemos educar? ¿La mente o el corazón? Entonces, aquí encontré una respuesta. Vamos a ver qué leemos. Dice, ah, no, pero antes, ayúdenme a compartir. Ah, sí, así, 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 así. Antes, ayúdenme a compartir, porque es importante compartir, compartir, compartir. Compartir en la página. Vamos a ver qué. Está interesante la pregunta, ¿sí o no? ¿Qué debemos educar? ¿La mente o el corazón? Esa es una buena pregunta. ¿Y durante cuántos días vamos a educar esa mente y ese corazón? ¿Qué debemos educar? Durante 45 días vamos a hacer este trabajo. Vamos a ver, física, cuántica, espiritualidad explicada. Vamos a ver, este. Vamos a publicar aquí y vamos a publicar, vamos a publicar en, si tiene para publicar en algún grupo. Todo es posible en venta en tu futuro. Comunidad cristal fractal. Ay, 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 Dios mío. No me deja. No me deja. Vamos a ver si aquí. Bueno, en fin, ya. O si no, ahí me voy a quedar todo el día. Hola, Jenny. Gusto saludarte, Jenny. ¿Cómo estás? Sofía, hola, ¿cómo estás? Juan Juárez, hola, ¿cómo estás? Bueno, listo. Entonces, bueno, la pregunta, ¿sí o no? Bueno, ¿qué debemos educar, Jenny, la mente o el corazón? ¿Qué crees? Listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, dice, ¿qué debemos educar, la mente o el corazón? Adivina la respuesta. Vamos a ver qué dice. Se educa la mente con la imaginación para tener creatividad y poder inventar el futuro que se desea. Esa es una buena pregunta. ¿Qué se educa? Entonces, ¿qué se educa, la mente o el corazón? ¿Qué se educa, la mente o el corazón? Entonces, ¿se educa, se educa, la mente? Esa es la mente a la que tenemos que educar. Y vamos a educar la mente. Mira, aquí dice, se educa la mente con la imaginación. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es en la imaginación. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está la mujer del futuro? La mujer del futuro físicamente todavía no está. Entonces, yo tengo que empezar a educar la mente porque en mi mente es donde está esa mujer del futuro. Esa mujer del futuro todavía físicamente no existe. Pero yo tengo el poder de crear y yo tengo el poder de traerla del futuro y traerla hasta aquí y convertirme en esa mujer. Pero ¿qué tengo que empezar a educar? Tengo que empezar a educar la imaginación. ¿Cuál es el problema? El problema es que una persona estresada, una persona que vive en alto grado de estrés, tiene el área cognitiva, el área del pensamiento, el área donde está la imaginación, la tiene bloqueada. Entonces, esto es muy importante, Luisa, no se le vaya a olvidar. Usted tiene que empezar a educar la mente con su imaginación. ¿Cómo se imagina? ¿Cómo te imaginas que va a ser esa mujer del futuro que no está aquí físicamente en tu cuerpo, pero que puede llegar a ser? Y empezar a trabajar entonces la imaginación. Entonces, eso es algo muy importante y es lo que vamos a trabajar en este reto. Vamos a empezar a trabajar la imaginación y poder inventar el... Ah, bueno, entonces, ¿para qué se educa la mente con la imaginación? Se educa para tener creatividad. ¿Qué tenemos que empezar a trabajar? La creatividad. ¿Qué vamos a trabajar en este reto? En este reto vamos a trabajar la imaginación, la creatividad. Porque con la creatividad es que nosotros podemos inventar el futuro, no en qué nos vamos a convertir en mujeres que inventan. ¿En qué nos vamos a convertir nosotras? Ahora nos vamos a convertir. Esa mujer la vamos a inventar. Es que es más, yo misma ni siquiera conozco a esa mujer del futuro porque la voy a inventar. Entonces, para inventar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar la imaginación y la creatividad. ¿Qué vamos a trabajar en este reto? Vamos a trabajar la imaginación, la creatividad. Eso es lo que nosotras vamos a trabajar en este reto. Vamos a empezar a educarnos para poder visualizar y a manejar la visualización cuántica. Entonces, por lo anteriormente mencionado, no podemos vivir el aquí y el ahora si tenemos un conflicto de emociones. Claro, si yo tengo conflictos emocionales, si yo vivo estresada, ¿cómo voy a vivir aquí y el ahora? ¿Sabe dónde vivo? En el pasado. En la víctima, en el conflicto. Y eso, ¿dónde quedó? Quedó en el pasado. Entonces, tenemos que aprender también a manejar las emociones. El tiempo es circular. ¿Cómo así que el tiempo es circular? ¿Ustedes saben que el tiempo es circular? Díganme, si, no, primera vez que lo escucho, el tiempo es circular. Si, no. Voy a borrar acá. El tiempo es circular. Esa es una buena pregunta. El tiempo es así. En este momento son las once. Bueno, ya no son las once y once. Once y once. Y cada momento el tiempo va pasando, va pasando, va pasando. Entonces, el tiempo es circular. Eso es lo que quiere decir. El tiempo es circular. Y si estás inventando tu futuro, si estás iniciando tu futuro, oiga, niña, escúchame. Si estás iniciando tu futuro, tu futuro, debes iniciar un cambio desde el pasado. Cambiando a partir de hoy la parte emocional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar también? Bien, estamos cambiando la emoción. Es la emoción. Pero, ¿cómo nosotros activamos la emoción? ¿Desde dónde se activa la emoción? La emoción se activa desde la imaginación. Bueno, ¿entienden el concepto? Me dicen, sí, no, está complicado, está fácil. ¿Cómo lo entienden? ¡Ay! A ver, vamos a ver si este concepto es muy importante que lo entendamos para poder trabajar. Vamos a trabajar el tiempo que es circular, vamos a trabajar a educar la imaginación que está en la mente y vamos a también a saber gestionar la emoción. Porque las dos cosas son las que tenemos que empezar a actuar a partir de hoy. Todo existe en el momento presente. Todo existe en el momento presente. El tiempo en realidad no existe. Esto lo demuestra la teoría cuántica. ¡Ay! Entonces nos vamos a entrar en la teoría cuántica. ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Cómo les parece el tema? Súper interesante. Este tema de la teoría cuántica lo trataré en este reto. Y es también parte de mi próximo libro que se va a llamar Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué rico! Vamos a poder trabajar todos los conceptos cuánticos. Vamos a trabajar lo que es el tiempo circular. Vamos a trabajar lo que es la imaginación. Vamos a trabajar conectar la imaginación con la emoción. Y vamos a traer esa mujer del futuro. La vamos a traer hasta acá. ¡Uy! Se me hace agua la boca. Haga cuenta. Chupase un limón. Donde te enseñaré cómo entender el concepto del tiempo circular. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Y ¿qué hemos aprendido hasta hoy? Donde te enseñaré cómo entender el tiempo circular. La canalización de energías y de la frecuencia vibracional a través de la apertura de los chakras. ¡Ay! Ya nos vamos a meter con chakras. Mira dónde vamos ya. Para lograr que tu cuerpo, que es el vehículo de luz en esta tierra, se convierta en un ser iluminado. En una mujer iluminada. En una mujer. ¿Y cómo es uno iluminado? Con autoestima. ¿Cómo es uno iluminado cuando tiene amor por sí mismo? ¿Cómo uno se ilumina? Cuando hay amor. Cuando hay amor es que nosotras nos iluminamos. Entonces, en resumen, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame, eso es lo que aprendimos hoy. Vamos a ver. Jenny, cuéntame qué aprendiste hoy. Gina Ramírez, cuéntame qué aprendiste. Luisa, cuéntame qué aprendiste. Gladys, no la veo por aquí. Cuéntame, Gladys, qué aprendiste. Luisa, cuéntame qué aprendiste. Yo voy a responder lo que yo aprendí. Entonces, vamos a empezar a hacer preguntas. ¿Qué se debe educar primero? ¿La mente o el corazón? ¿Quién responde? No veo respuestas. No las veo. No las veo. ¿Qué se debe educar primero? ¿Qué se debe educar primero? ¿La mente o el corazón? Esa es una pregunta. ¿Quién responde? Bueno, mientras que me responden, acuérdese de tener su cuaderno. Acuérdese de tener su cuaderno, lo va a marcar reto de 45 días con Luisa Zapata, con Jenny, con Gladys, con Adriana, con, bueno, con el nombre que usted coloque. Vamos a trabajar, vamos a traer la mujer del futuro y vamos a empezar a reprogramarlo diciendo lo siguiente. La mujer del futuro sabe, sabe, todo lo sabe y si no lo sabe lo investiga y si no lo sabe lo va a aprender y si no lo sabe lo va a saber. Pero tenemos que empezar a reprogramar nuestra mente, hacer una reprogramación con la palabra sabe, yo sé, yo sé. Ese es el concepto que vamos a empezar a trabajar, es el yo sé. Vamos a poner aquí, la mujer del futuro sabe, yo sé. Yo sé. Es muy importante que nosotros nos reprogramemos y la mujer del futuro sabe, siempre coloca la mano en el corazón y di, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé ganar autoestima, yo sé perder peso, yo sé ganar autoestima mientras pierdo peso. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuántos días nos vamos a demorar? 45 días vamos a hablar de este tema. ¿Qué vamos a trabajar especialmente? Vamos, ¿qué es lo que se educa? ¿La mente o el corazón? A ver, lo que leímos ahorita. ¿Qué se educa? ¿La mente o el corazón? Vamos a volver a leer porque se aprende por repetición. Se educa la mente con la imaginación. Entonces, vamos a escribir. ¿Qué se educa? ¿Qué se educa? Se educa la mente, vamos a escribir. Se educa la mente con la imaginación para lograr tener creatividad. Entonces, la otra pregunta que yo tengo es, ¿y yo para qué quiero tener imaginación? O sea, ¿qué me gano yo con tener imaginación? Pregunto, ¿qué te ganas tú con tener imaginación? A ver, ¿qué me gano? ¿Qué me gano yo como la...? ¿Dónde está la mujer del futuro? ¿Qué me gano yo como la mujer del futuro con la imaginación? ¿Qué me gano yo con educar mi imaginación? ¿Para qué yo quiero tener imaginación? Porque la mujer del futuro, si se mira en el espejo, no se ve. Entonces, yo tengo que empezar a trabajar con la imaginación porque ella sí está en mi mente. Está en mi mente. Pero lo que está en mi mente, mis pensamientos, mis ideas, mi imaginación, no lo puede ver Lynn. Entonces, como Lynn no lo puede ver, no me cree, ni como nadie me cree, yo tampoco creo y esa mujer no va a poder llegar. Pero, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es empezar a tener creatividad. Entonces, vamos a trabajar la creatividad. Entonces, a ver, déjenme un segundito aquí. ¿Qué me asenta? Vamos a ver, una creatividad. ¿Qué vamos a trabajar en este reto? La imaginación, el ingenio, la originalidad, la creatividad. ¿Qué es creatividad? Esa es una buena pregunta. Las mujeres tenemos que preguntar todo. Si no preguntamos, ahí sí ya estamos mal. ¿Qué es creatividad? ¿Qué es creatividad? Díganme, pues. A ver, ¿qué es creatividad? Creativo. Tiene la facultad de crear. Yo voy a crear algo nuevo, algo diferente. Yo voy a inventar. ¿Qué va a inventar? Es más, esta mujer ni la conozco. ¿Qué es inventar? Es descubrir una cosa nueva. ¿Qué es imaginar? Imaginaba. ¿Qué se imagina? Me imagino que no vendrá. Imaginar es poder ver por medio de imágenes algo que yo realmente no veo en el presente y dónde está, en dónde, cuál es el tiempo donde está la imaginación. El tiempo donde está la imaginación es en el futuro. ¿Y cuál es el primer tiempo que existe, el presente, el pasado o el futuro? Esa es otra buena pregunta. ¿Cuál? ¿El tiempo cómo es? ¿Circular o lineal? Esa es otra pregunta. ¿El tiempo es circular o lineal? ¿El tiempo es circular o lineal? A ver. ¿El tiempo es? Aquí son las once. El tiempo es once y once. Ya pasó el tiempo. ¿Y ahora qué hora es? Son las once. Y treinta y ocho. ¿Y después qué hora va a ser? Van a ser las doce. Entonces, el tiempo es, según esto, es circular. Listo. Entonces, el tiempo es, es circular. Y si el futuro está en mi imaginación, y el futuro dónde se crea, en el presente, en el pasado o mañana. ¿Cuándo usted crea el futuro? A ver, ¿cuándo crea usted el futuro? Bueno, me está pareciendo lo que me escriben. No sé por qué. ¿Qué le pasa a esto? ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Hoy, ayer, ayer o mañana? ¿Cuándo se crea el futuro? Hoy, ayer o mañana. ¿Usted cuándo cree que crea usted su futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Hoy, ayer o mañana? ¿Cuándo se crea el futuro? Es importante que tu mente lo piense y que tu mente responda y que tu mente lo escriba. Si no me lo quiere escribir aquí en la computadora, escríbalo en su cuaderno. Vamos a trabajar la imaginación, vamos a trabajar la inspiración, vamos a trabajar la creatividad y vamos a trabajar la visualización cuántica. Pero es muy importante que tengas claro los conceptos bases. Los conceptos bases son, ¿cuál es el primer tiempo que existe? A ver, ¿cuál es el primer tiempo que existe? Vamos a escribir, ¿cuál es el primer tiempo? Tiempo que existe. Esa es una buena pregunta. A ver, ¿cuál es el primer tiempo que existe? ¿Cuál es el primer tiempo que existe? El presente, el presente, el pasado o el futuro. Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo. Listo. Voy a volver a leer a ver si encuentran las respuestas. Entonces, ¿qué debemos educar, la mente o el corazón? Se educa la mente con la imaginación para lograr tener creatividad y poder inventar el futuro que se desea. Por lo anteriormente mencionado, no podemos vivir el aquí y el ahora si tenemos conflicto de emociones. El tiempo es circular. El tiempo es circular. Y si estás inventando tu futuro, debes de hacer un cambio desde el pasado. Cambiando a partir de hoy la parte emocional. Todo existe en el momento presente. Todo el tiempo en realidad no existe. Esto lo demuestra la teoría cuántica. Este tema de la teoría cuántica lo trataré en este reto. Y también es parte del otro libro que estoy escribiendo, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Donde te enseñaré cómo vamos a entender que el tiempo es circular. Vamos entonces a aprender. Entonces, ¿hoy qué aprendí? Hoy aprendí que el tiempo, el primer tiempo que existe es, ¿en dónde está el primer tiempo que existe? ¿Dónde está el primer tiempo? En mi imaginación. ¿Y cómo se llama? Presente, pasado, futuro. El primer tiempo que existe está en mi imaginación. Y se llama futuro. El primer tiempo que existe es el futuro. Bravo, eso. El futuro, el futuro. ¿Dónde está? Está en mi imaginación. Está en este ojo que nadie lo ve. Está en este ojo que nadie lo ve. ¡Ah! ¡Qué emoción! Aquí está. El futuro está en el ojo que nadie lo ve. Que solamente lo puedo ver yo. Y que está en mi imaginación. Entonces, ¿esa mujer del futuro, dónde está? Aquí en la imaginación. Y eso es lo primero que nosotros vamos a educar. Vamos a empezar a educar nuestra imaginación. Y que está aquí en este ojo. En el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve, pero que está en mi imaginación. Entonces, ¿qué se debe educar? La mente o el corazón. Se debe educar la mente con la herramienta de la imaginación. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este reto? Vamos a aprender la imaginación. Pero no podemos tener imaginación si estamos estresados. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A gestionar las emociones. Porque una persona estresada no puede crear el futuro. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, listo. Voy a leer lo que me escribieron. Y si no me escribieron, pues entonces se termina hoy el reto. ¡Hola! ¡Eso! ¡Ay, Alicia! ¡Eso, Alicia! ¡Gracias, Alicia! ¡Eso! Exactamente. El futuro está en mi imaginación. Y entonces, ese futuro yo lo traigo actuando hoy. Y como yo actué hoy, ¿hoy qué va a ser cuando se termine este video? ¿Va a ser qué? Pasado. Este video en media hora se va a convertir en pasado. Entonces, ¿cuándo se crea el futuro? El futuro se crea en el pasado. El futuro, el futuro, el futuro se crea en el pasado. Esto es un cambio de paradigma. Esto es un cambio de pensamiento. Y una persona estresada con estrés no puede inventar el futuro. ¿Por qué una persona con estrés no puede inventar el futuro? Porque resulta... ¿Dónde me está quedando esto? Ah, ya sé. Ya sé. ¿Por qué no me queda? Ay, no lo entiendo. ¿Qué? ¿Por qué no me queda? ¿No me está quedando? En el presente. Exactamente, Alicia. Así es. Así es, en el presente. Entonces, trabajamos, digamos, en este momento aprendimos ya varios conceptos. Y es muy importante que tengamos claro los conceptos que aprendimos para poder, entonces, nosotros continuar. Entonces, ya vamos a cerrar. Voy a leer lo que me escribieron. Luisa, yo sé que a veces estás trabajando y no me puedes escribir. Hola, Carlos Mario Ochoa Sierra, Juan Juárez, Sofía Aliceras. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, ¿cómo estás? Nelsin, Ginny Ramírez, Giovanni Salcedo, Felipe Valenzuela, Lin Tobar. Hola, ¿cómo estás? Alicia en el presente. Exactamente en el presente. Rita, hola, ¿cómo estás? ¡Ay, llegó Rita! ¡Eso, Rita! Me encanta, Rita. Rita, me encanta. Me encanta que estés aquí. Richard, hola, Richard, ¿cómo estás? Y Delmar Juárez. Bueno, muchas gracias. Hoy es el día del reto número uno, del reto de 45 días, hoy el día número uno. Y durante este reto vamos a trabajar la imaginación, la inspiración, la creatividad y vamos a hacer rituales para nosotros poder traer a esa mujer del futuro. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué más vamos a hacer? Me gustaría que tengas en cuenta en este día número uno y te hagas la pregunta, ¿cuál es tu finalidad? ¿Cuál es tu finalidad en esta vida? ¿Y cuál es tu finalidad en este reto? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué es lo que hay en tu imaginación? Y vamos también a hacer crecer a esa niña caprichosa de cinco años. Y vamos a hacer, esta niña caprichosa la vamos a hacer crecer. Ese es el trabajo que nosotras vamos a hacer. Pero es importante que escribas cuál es tu finalidad en este reto. ¿Cuál es tu finalidad en esta vida? ¿Cuál es tu finalidad en los próximos 45 días? Porque en los próximos 45 días están vacíos. Mira, los próximos 45 días son el futuro. Pero, ¿cómo se crea el futuro? ¿Dónde se crea el futuro? Como dijo Alicia, se crea hoy. Y hoy va a ser mañana, va a ser pasado. Entonces, hoy coloca cuál es tu finalidad en los próximos 45 días. ¿Qué quieres lograr en los próximos 45 días? ¿Y cómo vas a hacer crecer a tu niña interior, a esa niña caprichosa que no te deja avanzar? Ese va a ser el trabajo. Los que estamos en WhatsApp, le toman una foto, por favor, a la hoja y la colocan en el WhatsApp. Los que están en el grupo, entonces, por favor, le toman una foto a la hoja y lo colocan en el grupo. Y de esa manera, entonces, vamos trabajando. Bueno, nos vemos mañana a las 11 y 11. Y mañana sería el día número dos que vamos a trabajar la imaginación y la creatividad. Y dijimos que la definición de imaginar es representar en la mente la imagen de algo o de alguien. Imagina un campo con flores. No me la imagino ya con hijos. Ok, entonces, ¿qué es imaginación? Vamos a poner aquí ya para terminar. Imaginar, 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 imaginación. ¿Qué es imaginación? Imaginar es representar en la mente, representar en la mente, representar en la mente es reimaginar. Presentar en la mente, presentar en la mente, la imagen de algo. Eso es lo que es imaginación. Es representar en la mente, la imagen de algo. Es como imagina un campo con flores. Imagínate cómo va a ser tu cuerpo. Imagínate cómo vas a ser tú. Imagínate cómo te quieres ver. Imagínate, no importa que en el presente no seas eso que quieres, porque vamos a traer esa mujer que te imaginas y la vamos a traer al presente. Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Entonces, vamos a activar la imaginación. ¿Cuál es tu finalidad en este reto? Eso es la pregunta que tienes que colocar hoy. Imaginación es cuando representas en la mente, en tu mente, algo. Es decir, es poder ver un campo con flores. Es poder ver un campo con flores. Es poder verte delgada. Es poder verte en tu imaginación delgada. Y con autoestima. Así no la tengas en este momento. Bueno, entonces, ese es lo que tenemos que aprender a ver. La imaginación es cuando representas en tu mente una imagen futura. Es poder ver un campo con flores. Y la imaginación es la que nos va a ayudar a traer la mujer del futuro. Bueno, mañana nos vemos a las 11 y 11. Chao. Y ahora, ¿cómo termino yo aquí?